Posta es el espectáculo más basado en nuestra vida que podíamos hacer. Los más pollerudos, el hombre dice, dijimos, che, hay que hacer un show. Sí, pero mi mujer no me deja juntarme, dijo él. Y Pachi dijo, yo ni en pedo puedo ir a Rosario a hacer tantas cosas. La mía, cuando dije show nuevo, me cagó a pedo, dijimos, ¿cómo le...? Los más pollerudos, chau. Absolutamente. ¿Vasas son los tips del pollerudo? Muchísimos. Engaña. Te agarra y te dice, no voy a jugar al fútbol porque me lesioné. Mentira. Los amigos. No hay lesión. Sí, hace el desayuno muy temprano. Porque la edad del desayuno está bien, pero muy temprano es demasiado ya. Deja todo organizado. El pollerudo lo que tiene es miedo de contar qué es pollerudo. El pollerudo organiza todo en la casa, pero cuando un amigo le dice, ¿por qué llegaste tarde? Estaba en una reunión de trabajo. Mentira. El pollerudo está siempre a disposición de la mujer. Le suena el teléfono y el pollerudo te hace esta. Estamos en plena, ¿no? ¿Quién es? Podemos cortar. Sí, podemos cortar. Y es así. 100% así. 100%. Igual nos vamos un poquito en el espectáculo, nos vamos un poquito a los extremos. Obviamente, obviamente. Pero sí, creemos todos que todos tenemos un poco de pollerudos en algún momento de nuestra vida. Todos, todos. Y cuanto más linda es la mujer con la que te casás, más pollerudo sos. Y cuanto más plata tiene, más pollerudo sos. Porque hay que hacer buena letra. De verdad. Claro, los tipos feos como nosotros, si enganchona linda y con plata hay que hacer buena letra. Una invitación para los rosarinos. Sí, sí, sí. Este viernes, 9 y media de la noche, Teatro Broadway. Vengan show nuevo de los Lombrices. Estreno total, los más pollerudos. Entrada general, 2 por 1. Nada, no hay más nada para decir. Aparte estoy yo, que el talento. El talento. La facha. Y la facha. Qu funny. Gracias. Sí. Gracias.